Antorcha TV Periodismo crítico Hola, muy buen día, es un gusto que nos acompañe en este jueves en una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV Quédese con nosotros en unos minutos más la información completa Magna concentración en honor a Manuel Hernández Pasión Hidrocálidos gestionan servicios Mexiquenses logran apoyos Antorcha continúa transformando Texcoco Luego de varios meses de exigir atención y aplicación de los recursos gestionados en la Secretaría de Desarrollo Social Delegación Veracruz El antorchismo instaló un plantón para exigir la inmediata intervención de las autoridades estatales Vamos a ver la información Integrantes del movimiento antorchista se instalaron en plantón indefinido Ante el probable desvío de recursos del programa Empleo Temporal Lo que afecta a 2.000 campesinos de los municipios de San Rafael, Martínez de la Torre y Nautla Guillermo Piña Mina, integrante del Comité Estatal del Movimiento Antorchista en Veracruz Destacó que son alrededor de 4 millones de pesos para tres proyectos del programa Empleo Temporal Señaló que los recursos debieron entregarse en el mes de abril Sin embargo, bajo el argumento de la veda electoral, estos no se ejercieron Y aún pasadas las elecciones, por parte de la Sede Sol no se sabe dónde están esos recursos El dirigente campesino mencionó que en reiteradas ocasiones Se han sostenido reuniones con la delegada de Sede Sol en Veracruz, Anabel Ponce Calderón Quien se ha mostrado ineficiente para resolver la problemática de los campesinos Aquí hemos decidido plantarnos porque no se ve agilización La delegación de Sede Sol echa la culpa a Hacienda que no le ha transferido los recursos Y que ya ellos solicitaron, pero lo cierto es que no se entregó Y aquí estamos precisamente para seguir reclamándole a la delegada Que agilice los trámites, que atienda el reclamo de los jornaleros y de los productores Dijo que los campesinos entregaron la documentación requerida Y por tanto, los proyectos fueron autorizados Mismos que fueron avalados por la misma delegación de Sede Sol en Veracruz Son gente que vive del jornal Son pequeños productores que viven de los ingresos del cultivo del plátano Que a lo dicho de que la Sede Sol no entrega los recursos Hay que agregar el hecho de que debido a que tardó mucho tiempo en caer las lluvias La producción está muy baja, hay muy poca producción Y encima de ello el problema del precio Precio que no alcanza ni siquiera a cubrir los costos de producción Y entonces esto genera pues una reacción en cadena O sea, los productores no tienen producción Y encima de ello el bajo precio Entonces lastima también y de manera más contundente a los jornaleros Porque entonces no les dan trabajo Quedan desempleados Y se ha dado ya incluso el caso de que mucha gente ha buscado salirse de esa zona Y ir a buscar trabajo en otros lados Resaltó que ante la necesidad de los campesinos Están decididos quedarse en plantón indefinido Pues se tiene la esperanza de que los recursos se entreguen Y no se hayan desviado para otros intereses Hacerle llegar a la delegada Pues el reclamo de los compañeros De que haga su parte De que haga lo que a ella le compete Que aquí dice que intervenga pues Para que de manera inmediata lleguen los recursos A los compañeros y a los pequeños productores Con información de Mireia Olvera Informo para ATV Desde Veracruz, Itzel Miranda Los antorchizas huilcitecos Realizarán una magna concentración El próximo 10 de octubre Para exigir a una sola voz justicia Para su expresidente municipal Manuel Hernández Pasión Y su escolta juventino Torres Melquiades Asesinados por las balas del casicazgo De la Sierra Oriental Poblana Vamos a ver la información El movimiento antorchista Realizará una magna concentración El 10 de octubre Para conmemorar el primer aniversario luctuoso Del exalcalde antorchista Manuel Hernández Pasión Y su escolta juventino Torres Melquiades Quienes fueron asesinados en 2017 En una emboscada orquestada Por el casicazgo de la región Al respecto Sadi García Córdoba Dirigente del movimiento antorchista En la región Dio a conocer que su organización No ha claudicado en la lucha Por exigir justicia Para el licenciado Manuel Quien fue uno de los personajes Más importantes de la región Por la trascendencia de su trabajo Como presidente municipal Y como líder social Pues siempre defendió Los intereses de su pueblo El antorchismo nacional Sigue luchando Y exigiendo justicia plena Que traigan Los autores intelectuales De este crimen Que lastimó al país entero Un líder Verdadero El líder social Hizo la invitación Al aniversario luctuoso A más de un centenar De líderes naturales Que se dieron cita En la unidad deportiva Aquiles Córdoba Morán En la primera reunión De plenos Del seccional Zacatlán En la que estuvo Acompañado De la viuda Del licenciado Manuel Beatriz González Hernández Su hermana Silvia Hernández Pasión Así como De integrantes Del comité seccional Informó Para Antorcha TV Elisa Luna La Ciudad de México El mercado inmobiliario Más caro del país Donde se venden Terrenos irregulares Y donde se desalojan Las familias pobres Con el apoyo Del gobierno Vamos a ver La siguiente información La Ciudad de México ¡Gracias! Los mexiqueses Organizados en el Movimiento Antorchista Tras muchos meses De gestión Y de lucha Lograron Libre sus apoyos Para familias Del sur del estado Vamos con Tatiana Valdés Que nos amplía La información El Movimiento Antorchista De Tierra Caliente Sigue beneficiando Familias En diferentes municipios De la zona sur Del estado de México En Tenango del Valle Seis familias De escasos recursos Fueron favorecidos Con paquetes De material Para construcción De sus viviendas Juan Pedro Martínez Soto Dirigente de Antorch En la zona Señaló que el apoyo Comprendió En la entrega De paquetes Con un valor De aproximadamente 80 mil pesos Cada uno Se les entregó Cemento, varilla Y bloc Para edificar viviendas Con losa Además de ventanas Y puertas Las cuales servirán Para ayudar A las familias Más necesitadas Y que puedan tener Un lugar digno Donde vivir Martínez Soto Recordó A los beneficiados Que dichos apoyos Son fruto De la lucha Social Del pueblo Organizado Y de Antorcha Por lo que Los invitó A seguir trabajando De la mano De su organización Para continuar Llevando mejores Condiciones Y progreso A sus comunidades Las seis familias Favorecidas Pertenecen A las comunidades De San Pedro Sictepec Santiago Jajalpa Atlahuaca Valderas Y Cabecera Municipal Por otro lado El municipio De Cuilan 600 campesinos Fueron beneficiados Con agroquímicos Subsidiado Al 50% Gestionado Ante el gobierno De la entidad Mexiquense Entre los herbicidas E insecticidas Que se les entregó A los productores Del campo Son Furadán Manzate Urea Dab Entre otros Químicos Que utilizan Los pequeños productores Para el mantenimiento Y la conservación De sus cultivos Asimismo Se les otorgaron Bombas Aspersoras Los labriegos Quienes se mostraron Entusiasmados De recibir el apoyo Aseguraron Que seguirán Invitando A más personas A que conozcan A la organización Pues dijeron Que Antorcha Es la única Que se preocupa Y busca apoyos En beneficio De los más necesitados Antorchisas Texocano Celebran Fundación De colonias El mejoramiento De servicios básicos Para la población Y su dirigente Y su dirigente seccional El diputado federal Brasil La Costa Peña Organizó visitas Al congreso Vamos con Amy Méndez Que nos tiene los detalles Texcoco En un minuto Con la finalidad De ampliar Los servicios básicos En la colonia Fraizer Bando Teresa de Mier El movimiento Antorchista De Texcoco Canalizó recursos Para obras De pavimentación Y saneamiento Que beneficiarán A centenares De familias De esta comunidad El diputado federal Brasil La Costa Reconoció el apoyo La unidad Y la confianza De los vecinos De las colonias Wenceslao Victoria Soto Y Elsa Córdoba Morán Quienes han visto En el movimiento Antorchista Una mano amiga Para resolver Sus necesidades De servicios básicos Brasil La Costa Peña Diputado federal Resaltó la importancia De impulsar Iniciativas Que transformen El modelo económico A fin de dotar De mejores condiciones De vida A miles De familias De México Casi 500 estudiantes Han visitado El Palacio Legislativo De San Lázaro Invitados por El diputado federal Brasil La Costa Con el propósito De que amplíen Su conocimiento De la historia De México Y acerca De los poderes De la unión Habitantes De Loma Del Riego Organizados En el movimiento Antorchista Hidrocánido Luchan todos los días Para llevar progreso A sus comunidades Vamos con Yuretsin López Que nos tiene los detalles En la colonia Loma del Riego Se está pidiendo La regularización De esta Y también Se está gestionando Para que los habitantes Puedan tener Las escrituras De sus hogares Por lo que La comitiva Antorchista Dirigida por El líder estatal De Antorcha El ingeniero Pedro Pérez Gómez Junto con Aproximadamente 60 personas Beneficiadas Se reunieron Para gestionar El apoyo Ante el arquitecto Humberto Rivera En representación De Desarrollo Urbano Municipal Por lo que Se les convocó El día lunes Del presente mes Para tratar Dicha gestión Y se les indique Cuál es el siguiente paso Para la resolución De dicho apoyo Así que Estarán teniendo Esta reunión Con el titular De Desarrollo Urbano Del municipio El señor Adrián Castillo Serna Y con el ingeniero Raúl Ladrón De Guevara Encargado De la constructora Pavimac Se espera Tener una respuesta Pronto Y por su parte Los habitantes De la colonia Reconocen Que Antorcha Está apoyando De forma eficiente Y que están dispuestos A gestionar Junto con el movimiento Reportó Para Antorcha TV Yurancin López Hasta aquí Con la información De hoy Es un gusto Que nos haya acompañado En la emisión Más de su espacio Informativo Antorcha TV Yo lo espero mañana Con más información Les recuerdo Que nos puedes seguir A través de nuestras Diversas redes sociales Suscribirse A nuestro canal De YouTube Y visitar La página de internet www.movimientoantorchista.org.mx Por el gusto De su atención Les deseo Que tengan Un excelente día ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!